Después de cometer su ilícito, dos presuntos delincuentes fueron capturados en la intersección de la avenida Miguel Grau y el Girón Garcilaso de la Vega por los efectivos policiales de la comisaría de El Milagro, luego de montar un patrullaje en su busca. Tras la denuncia hecha por Rosa Rojas Montoya, quien manifestó que dos sujetos con las mismas características que los apresados le robaron su bolso conteniendo dinero y sus pertenencias. La mujer, al ver a los sujetos quienes minutos antes le habían arranchado su cartera, los reconoció inmediatamente. Los intervenidos fueron identificados como Jorge Luis Paredes Tacango, de 31 años de edad, y César Raúl Sevilla Paredes, de 22 años, los mismos que fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción. Se supo que los presuntos delincuentes también se dedicarían al robo de casas. Finalmente, fueron puestos a disposición de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa para las investigaciones de ley.